Para mí la huelga feminista es una herramienta para poner nuestras vidas en el centro. El mundo se para si las mujeres paramos. Reivindicación. La huelga feminista es una acción y una reacción de las mujeres para cambiar el mundo. La huelga feminista es la que va a demostrar que el trabajo no es el tiempo que dedicas a cambio de dinero. El trabajo es otra forma de exigir y las mujeres estamos hartas. La huelga feminista puede abarcar todo lo que son las historias de las mujeres. Huelga feminista es parar en todo, pero parar en todo en las cosas en que las mujeres más hacemos y los hombres hacen menos. Parar es parar de cuidados, parar de familia, parar de sexo, parar de trabajar, parar de cuidar, parar de todo. La huelga feminista es una forma de empoderarnos. Una huelga feminista es una huelga que para en todos los ámbitos de la vida. La huelga feminista es una movilización general de las mujeres que vamos a decir basta, estamos hartas y queremos cambiar.